Música Cuando logran ver cómo se llaman, entonces yo sí me siento muy contento el día de hoy y pues, yo les puedo decir, el que nos invita en este tipo de eventos, en el que acompaño a mi gente del municipio, a nuestros adultos, a que hacer testigo de este gran logro de ellos es muchísima satisfacción. Exacto, mira, en cuestión de esa parte pues sí, tiene mucha razón, no solo es enfocarnos en la parte de infraestructuras, estamos ahorita en días de dar a conocer a los jóvenes de lo que es primaria hasta nivel universidad, que lograron quedar dentro del programa de becas con los migrantes de 3x1, donde ya ahorita se aperturó cuenta, ya estamos en la espera de la llegada de los recursos y empezamos a hacer la dispersión, luego vamos a apoyar más de 100 alumnos en total de los diversos niveles, pero nos comprometemos con la parte de la educación. Sabemos que es un factor importante y es lo que marca la diferencia en querer sacar un municipio adelante. Muchas veces nos enfocamos nomás en lo económico, nomás en un sector, la educación es la base de crear una sociedad diferente. ¡Gracias!